Brian Lee, vicepresidente municipal del Partido Revolucionario Moderno, desmintió este viernes que se haya juramentado junto a otros dirigentes en el Partido Revolucionario Dominicano, como se han pronunciado algunos medios de comunicación. Mira, en el día de ayer se manejó una información malintencionada a los que sabemos hasta el momento, de que nosotros pasamos a lo que son la fila del PRD. Nosotros nos mantenemos firmes trabajando en el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, nosotros reconfirmamos el compromiso que tenemos como vicepresidente más joven del país y de esta institución a nivel municipal a seguir trabajando por construir un partido que va camino al poder. El país no aguanta más, no resiste más la dictadura de este partido que hoy nos está gobernando y es algo muy incoherente y muy lógico que una persona con la trayectoria que nosotros hemos querido marcar en este pueblo pase a formar parte de lo mismo que ha estado dañándonos hace tiempo. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.